de la 2 y el 10 no el 10 no profe es cualquier número 5 menos 20 profe es cualquier número que no sea ni negativo ya le decimos los micros bueno vamos entonces a cerrar el micrófono cada uno bien juicioso va a cerrar el micrófono vamos a mirar vamos a hablar el día de hoy de un montón de cositas los veo muy activos muy pendientes muy en la jugada eso me gusta inicialmente les voy a pedir el favor de que me cierren los micrófonos vamos a cerrar cada uno los micrófonos vamos cogiendo la disciplina con ello muy bien eso sí me gusta me encanta me encanta que me estén escuchando inicialmente quiero saludar a mi compañero Yadir Yadir nos está acompañando el día de hoy estamos trabajando el día de hoy varias guías no tenemos prisa pues porque tenemos dos semanas para ello quiero felicitar especialmente a estos compañeritos vea ese orden no sé si Yadir lo ve por ejemplo Yadir Sofía Rodríguez de 501 organizadito muy bien me encanta por ejemplo la foto de Matías González Medina de 501 esa es la idea que cada uno vaya personalizándolo ¿cierto Yadir? Sí, claro claro se ven muy bonitos así todos organizados Sí, no se ven espectaculares Eso es sentido de pertenencia a la institución Entonces ¿qué debemos hacer? Eso es lo primero que debemos hacer ahorita voy a decir una palabra como rara como extraña como cacharrear ahorita nos metemos a YouTube cogemos miramos bien cómo personalizamos esa imagen miramos cómo se hace el cambio de por ejemplo de Lenovo Tableta E7 y lo pone ponemos el nombre y apellidos de ustedes el curso para que a nosotros los profesores se nos haga mucho más fácil ustedes saben pues que se obtienen notas se va mejorando la idea de que vamos presentando presentando asistencias a las reuniones ¿sí? no quiere decir de que es que ah entonces los que los que vienen a esta clase no pierden no eso es parte de la nota es estar ahí en la jugada yo sé que es un compromiso muy grande por ejemplo para los papás a veces comprarla la recarga yo sé que el compromiso muy grande tener una banda ancha que ellos se desconecten a esta hora entonces ese 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 trabajo nosotros se lo queremos reconocer queremos reconocer que ustedes están ahí en la jugada que están pendientes que nos están viendo todos los días la mejor clase que nosotros dictamos en el consejo es es matemáticas y la seguimos dando durante estos días los días martes martes a la una y media de la tarde nos estamos encontrando estamos viendo que que nos están acompañando muchas personas hoy hay aproximadamente ciento treinta y nueve estudiantes ya saben que el día de mañana el componente dos mañana van a estar a la misma hora con sociales a la misma hora con sociales correcto jueves jueves van a estar con el componente del lenguaje y el día viernes también van a estar acompañando en el componente social componente social profe yo solamente a cuál debo acudir a todos si la idea es de que vamos a todos que a todos acompañemos que miremos al profesor que nos vamos acostumbrando esta a esta actividad de estar viendo viendo la clase ir desarrollando la actividad dentro si usted tiene una pregunta no va a soltar la pregunta si profe y esta linea cómo se hace no usted tener su hoja lista preparada para que para que se pueda se pueda solucionar de una vez la dificultad esto hasta hasta este momento nos ha salido un éxito total y rotundo pero si debemos estar pues como muy muy al pendiente de de las otras materias listo unas personas me estaban diciendo que habían visto el taller el taller de matemáticas digámoslo así como lo digo es como una bienvenida si es una bienvenida yo voy a hacer una pregunta a continuación y voy a esperar a ver quién me levanta la mano pero va a levantar la mano allá allá no va a empezar a gritar así como un quemado va a levantar la manito la manito azul para hacer la pregunta para hacer la pregunta y hasta que el profesor Jair o yo le diga que pueden hablar entonces esa persona va entonces a contestar esa pregunta listo entonces voy a hacer una pregunta oído en qué momentos de nuestra vida se utiliza matemáticas en qué momento de nuestra vida se utiliza matemáticas listo voy a hacer la pregunta y le voy a contestar voy a decirle a la señorita Yuleidy Ortega que si me contesta que si me dice cuándo se utiliza matemáticas a ver si me puede contestar listo cuéntame Yuleidy amor estoy haciendo una pregunta y enseguida voy a ir contestando cada una de las preguntas que ustedes tengan del taller si por aquí me conté ves a Yuleidy compa sí Yuleidy habilita el micrófono dale clic al micrófono ya profe cuéntame cuéntame cuándo se utiliza matemáticas profe una preguntita qué matemáticas que yo no pude resolver Yuleidy no me escuchaste cierto no muy bien te voy a repetir la pregunta en qué momento de nuestras vidas se utiliza matemáticas listo aquí está la señorita la señorita Valentina Castro como siempre en la jugada me encanta me encanta mi señorita vale vale contame contame cuándo cuándo se utiliza la matemática las matemáticas se utilizan en casos en casos donde uno no puede hacer una cosa y entonces necesita usar las matemáticas por ejemplo como en todas las ocasiones también se usa matemáticas porque las matemáticas son muy importantes las matemáticas son muy importantes muchas gracias o si no no pudiéramos sumar ni restar ni nada correcto señorita cantero señorita Evelyn cantero cómo está señorita me vas a contar qué piensas vos cuando utilizamos las matemáticas siempre para cocinar para estudiar para salir oye contame cómo así que para cocinar contame ese dato tan interesante me gustó para medir no tienes que utilizar matemáticas en el rato de postería sí sí sabes por qué porque vos por ejemplo pones a a usted dicen media bolsa de leche entonces vos calculas la mitad de la bolsa de la leche ve que bien muy 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 un punto de vista excelente por ejemplo le dicen 15 minutos digamos a 100 grados a 100 grados centígrados en el horno entonces ahí se utiliza me encantó me encantó cuando uno va a comprar cosas claro a la hora de comprar las cosas para ello a ver señorita muchísimas 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 gracias señor mateo de 403 contame mateo mona contame cuando utilizas vos las matemáticas ya las utilizo cuando 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 que cuando uno tiene un problema difícil por ejemplo de sumar como en un restaurante sumar cuando cuatro almuerzos a 7500 ahí se utiliza las matemáticas espectacular me encantó me encantó me encantó eso señor sebastián sebastián tabera el señor sebastián tabera me va a contar cuando utilizamos las matemáticas profe yo creo que la matemática se utiliza cuando yo por ejemplo voy a un supermercado y pido y pido por ejemplo 7 papitas de 200 entonces ahí tengo que hacer una suma o una reina para saber cuánto va a ser el total de todo y también es muy importante cuando estoy en una clase de matemáticas y por ejemplo tengo que dividir o sumar ya genial 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 me encanta tu respuesta voy a escuchar a una señorita y enseguida voy a voy a voy a contarles algo más la señorita María Camila Prada este angelito me va a contar ella cuando piensa que se utilizan las matemáticas la señorita María Camila Prada Mejía María activala el micrófono princesa dáselo profecia si ya ya la escuchamos si prince da muchos beneficios muy importantes para nuestra mente y es una herramienta muy importante en la vida si si es una herramienta vital vital mi señorita María Camila gracias y te veo más grandota cada día oís señorita María Ángel mi monedita de oro bendito sea mi Dios esperando que estés muy bien María Ángel contame vos qué crees cuando se utiliza las matemáticas no fue bueno uno necesita las matemáticas para muchas cosas como por ejemplo cuando uno va a un centro comercial y uno va a comprar no sé varias varias ropa uno tiene más o menos que sumar para saber cuánto es el total de uno que tiene que pagar sí bueno yo voy a hacer una pregunta una pregunta de esas de esas locas preguntas que uno hace así en la camarita me hacen así y yo veo yo veo el paneo qué niños tienen bicicleta a ver yo voy mirando yo voy mirando o conocen una bicicleta o tienen o conocen o conocen o tienen y que saben montar o no saben montar independiente a ver a ver yo veo solamente moviendo la manito recordemos que solamente moviendo la manito y esta preguntota va yo le voy a decir al señor Andrés Felipe yo le voy a decir Andrés dónde está este amigazo me venjumea dónde está mi caballero y amigo a ver a ver a ver a ver a eso sí usted como siempre en la jugada siempre al borde del cañón me gusta señor una pregunta mientras los otros van guardando silencio yo tengo una pregunta mil puntos imagínese que las bicicletas tienen unas llantas y esas llantas vienen en los rines y cómo se llama eso que tienen los rines que nos dan que nos llevan hasta la manzana de la bicicleta a ver si te acordás ¿cómo se llaman? se llaman ¿cómo es que se llaman? ay el hermanito siempre ahí los radios los radios se llama radio radios excelente ¿qué más pero qué? le cuento que el radio no es una medida así eso ay llegó el inventor de la bicicleta y dijo Carrataplan pongámosle el nombre de radio señor ese señor la cráneo muy bien es muy difícil cuando todos se ponen a gritar una medida que viene desde el centro hacia un extremo ¿sí? ese es el radio el radio es la medida que va desde el centro de la bicicleta pues que en este caso sería la manzana hasta el extremo del radio entonces mire que no fue no fue gratis muy bien pero para que haya bicicleta debe haber la tracción humana o sea el pedal y el pedal también opera matemáticamente con el sistema de cadena ¿sí? independiente de que mi bicicleta sea que sea de cambios o no usted necesita eso mire que en un elemento tan sencillo como la bicicleta ahorita que la señorita me estaba hablando de la matemática con relación a la cocina también muchísimas gracias a estos compañeritos que vamos participando voy a ir mirando o sea voy a redondear esta idea para que no termine en punto ojo todos todos los elementos todo en la vida necesita matemática alguna persona alguna persona que me cuente por ejemplo y yo y voy a acordarme por allá de como 500 años antes de Cristo ¿sí? una persona que sepa tocar un instrumento musical el que sea el que sea el que sea que toque la caja que toque por ejemplo la guitarra que toque el el no sé la pauta no hay hay uno perdido Alex en la juega que estás perdido estás más perdido que la mamá de la chilingrina en la jugada pues esta es la clase matemática no pa' gritar listo ¿quién fue la persona que me dijo eso? yo Paulina Herrera Paulina Herrera usted fue la que me dijo que tocaba ese redoblante no profe ah ¿quién es la persona? profe yo Isaac Villalba sí señor ah ¿y dónde tocas ese instrumento tan bonito? yo lo tocaba en Don Matías genial ¿y a ustedes les dieron partituras? no ¿lo hacían a oído? sí o sea nosotros hacíamos desfiles a veces ah y tocaban los instrumentos a oído entonces ahí se utiliza doblemente la matemática o sea las personas por ejemplo que tocan algún tipo de instrumento musical y que tengan pentagramas pentagramas ¿sí? que utilicen el pentagrama penta significa cinco ¿sí? que son cinco lineecitas que debe tener esa pentagrama ojo esa persona tiene que saber de matemáticas para llevarlo y si es a oído debe llevar los tiempos que los tiempos también se hacen a oído entonces usted escucha un golpeteo cuenta uno dos tres siguiente y así sucesivamente mire que ya les he dado muchísimos muchísimos ejemplos de cuando estamos utilizando todo la matemática entonces ya lo tenemos en la cocina que me gustó ese ejemplo en la bicicleta o sea cuando estamos jugando en la música o sea cuando estamos divirtiéndonos cuéntame señorita cantero le puedes ir a otro datico soltame otro datico la matemática también se utiliza para coser o hacer una camiseta vital 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 siempre se va a utilizar para eso por ejemplo y le voy a hacer un ejercicio matemático muy interesante ojo con esto ustedes se han puesto a pensar oído pues con esta ustedes se han puesto a pensar alguna vez porque los zapatos de ustedes sus piecitos tienen talla porque si usted se pone a medir con una con una cinta métrica a usted le dicen es que yo calzo por ejemplo 36 calzo 38 y usted mide con la cinta métrica y usted pero si yo calzo 38 porque mis miden diferentes si se la han puesto a analizar cuéntame señor tavera profe creo que es porque primero es muy diferente utilizar en la talla del zapato y utilizar por ejemplo un metro porque van a ser diferentes las dos y hace que nuestros pies también son de matemáticas porque son de números y uno también tiene que sumar o restar cuáles que miden les voy a dejar una tarea demasiado interesante y se van a reír mucho se van a reír y se van a divertir oído con la tarea todo el mundo cierra micrófonos todo el mundo cierra micrófonos porque esta es la clase más divertida va a medirse con una cinta métrica o con un metro se va a coger y se va a medir el pie y se va a medir desde el dedo desde la punta del dedo gordo del pie hasta hasta el lugar del talón hasta el talón hasta el talón pero ahorita que termine esta chéveridad de clase usted se va a poner no este man este profesor me va a meter a mi este cuento entonces lo van a multiplicar así mire pues veanlo a mostrar aquí que ustedes lo van a multiplicar por una medida que es el 1.5 1.5 o sea usted va a medir su pie desde esa desde la punta del pie del dedo gordo hasta la parte de atrás el talón y esa medida usted le va a dar 25 26 centímetros 24 centímetros 23 centímetros lo va a multiplicar por 1.5 por 1.5 y esa mis queridos amiguitos mis queridos estudiantes es la medida de la talla para esta zona de Sudamérica porque para Estados Unidos para Europa es una medida diferente como la viste pues mi querido amigazo compañerito como la viste ya ir esa tarea esa tarea está fácil sí o qué profe por cuánto hay que multiplicarlo uno ya se midió ay que Sebastián sabe era tan ágil por 1.5 sí ya también me medí ¿quién Emiliana? la señorita Emiliana ¿puedo abrir los micrófonos por favor? ¿y profe? 1.24 no la medida de tu piel debió haber dado más o menos 26 centímetros desde aquí te veo ve desde aquí te veo esos tres la matemática profe y esa lo multiplicas por 1.5 y esa es la talla ahorita lo multiplican listo bueno vamos a cerrar micrófonos vamos a cerrar micrófonos 1.5 1 copien el datico por ahí multiplicar la talla de mi piel por 1.5 y a ver si le da o no le da eso es una medida espectacular y esa esa la vamos a dejar para la otra semana vamos a ver si mis niños se acuerdan o no se acuerdan listo bueno les pido el favor vamos a cerrar todos los micrófonos estoy esperando a la señorita Ana Sofía Berrío a Vivian Luciana a la señorita hola es que yo siempre en toda clase y en toda parte anoto en un cuadernito y todo lo que digan que es para la otra semana y todo yo ya lo anoto en un cuadernito que se llama comuniquémonos y ahí ya hago todas las tareas que me mandan muy bien vamos a cerrar entonces los micrófonos y vamos y voy a compartir la pantalla voy a mostrarles la actividad la actividad que habíamos a esta guía cero le habíamos dado pues como inicio ¿sí? para que vamos comprendiendo para la solución cómo vamos a solucionarlo es una actividad muy muy fácil es muy comprensible entonces denme en un momento les voy a mostrar esta belleza esta belleza ¿sí? ya sabemos pues que los números son infinitos todos los numeritos son infinitos llegan al infinito y más allá y aquí pues es más que todo para unir punticos yo creo que este ya lo conocen ya lo habían visto profe eh hubo alguien que me preguntó ¿cuáles son los números naturales? y nadie me contestó ¿cuáles son los números naturales? profe yo profe profe yo 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 y el resto guarda en silencio cierran el resto los micrófonos Juan Emanuel uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Juan Emanuel eh a la persona que está ahí eh sigue perdido sigue perdido Los números principales son uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí. Hasta cien, mejor dicho. Hasta cien nomás. Sí. Solamente hasta el cien. Hasta el número infinito. Hasta el número infinito. Hasta el número infinito. Escuché la palabra del día. Los números naturales son infinitos. ¡Cafe! Todos los números son infinitos. Los números naturales son del uno al infinito. Pero no tienen que el número infinito y no calcárdenes. Bueno. Cerramos micrófonos, cerramos micrófonos, cerramos, cerramos, cerramos. Por favor. Andan activa el tuyo, que de ahí los apoya. No. Bueno. Este es un laberinto numérico. Sí. Hay que hacerle el cálculo. Pues desde luego entrar, hacer el cálculo hasta el número que me dé. Sí. Ese es muy fácil. Sí. Esta sopita de números. Profe, yo ya lo hice, lo de arriba. Cerramos micrófono. Estos vamos, vamos haciéndolo. Recuerde que llevamos, es para dos semanas. Es para dos semanas. O sea, no tenemos como tanta prisa de que es que tiene que ser ya que los teléfonos. Profe, eso hay que hacer. Profe. Si todos me preguntan a la vez, quedamos locos. Listo. ¿A quién me dice? Profe. Leer cómo se escribe cada número. ¿Qué hay? ¿Quién me está hablando? Yo, Martí, no me da nada. Cuéntamelo. Eh, profe, es que ya al lado tengo la guía y al lado del dos me aparece otro dos. No lo he podido hacer porque. No le entendí, no le entendí. No sé si Jair le entendió, compadre. Que dice que tiene la guía y al lado de la guía tiene otro dos. O sea, como que le sobra un número según ella. No lo veo. No lo veo como número raro en la guía. También lo veo bien. Yo también lo veo bien. Seguro que la impresión que se le... Al lado de... De donde se comienza... Ahí, ahí... Diga cuál es el... Diga el número. Ahí ya anda por un espaciecito que está cerrado. Ahí aparece otro dos. Profe, yo sé contestarle eso. Cuéntamelo, señor. Caballerito, contame. Ayúdame. Yo compartí la pantalla. Ahí está. Ahí está viendo en mi cámara. Y lo que él está diciendo abajo de donde está el pp ambiental, donde aparece el ciclo dos. Y entre estas cositas que paré en paréntesis, dice cuarto y quinto. Eso es lo que me parece que él está notando. Ah, ya. Pero, yo tengo una duda de la sopa de letras. ¿De la sopa de letras o de la sopa de números? De números. Cuéntame. Si es una pregunta de ojímetro, ahí sí me dejan loco. Sí, pero si es una pregunta... El 394, lo encontré y también estaba buscando el 3945 y estaba ahí mismo con el mismo número de 394. Sí. Entonces, tú eres un sartudo, sartuda, porque ya los encontraste los dos. Sí, eran los mismos. Listo. Probe una pregunta. Dime. ¿Eso hay que imprimir? ¿Podemos imprimir eso o hay que hacerlo dibujado? ¿Cómo te queda más fácil? No lo sé. ¿Imprimir? ¿Imprimir? Imprimirlo. 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 Como les quede más fácil, que les quede más, más fácil. Usted no va a buscar la forma de enredarse. El que le quede más fácil. Para que sea solamente esa ojita. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena. Si no, es que tenemos la mano levantada, pero igual los niños se están hablando todos al tiempo. Entonces, nos tocó que meter la cucharada. Qué pena con ustedes. Profe, tenemos una inquietud con el tema del laberinto. Si no, es que realizándolo, venga, para que se me va a dar. Dice, nosotros lo que entendemos ahí es que hay que hacer tres puntos dentro del mismo laberinto. Es decir, encontrar el camino que en su suma de 34, ¿cierto? Sí. Primero. Y tenemos duda con el tema que dice, calcula el camino de menor valor. Cuando a mí me hablan de menor valor, es decir, el que sea menor de 34. De todos los caminos posibles, quede menor de 34 o voy a ser más corto que 34. No, el que le dé la sumatoria menor valor, o sea, el que sea menor que 34. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que teníamos, la inquietud. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Profe, yo ya resolví esta actividad, sino que noté algo. Sí. En la actividad 2.4, en de completar cada una de las siguientes operaciones, en la operación última aparece un menos, ¿cierto? Sí. Pero para qué de este resultado se necesita sumar para que ese resultado. Ese es en el laberinto. No, en la actividad 2.4. Está de aquí. La última. Porque hay que poner, tendría que sumar para que este resultado. Listo, le voy a dar una pista. Ojo, pues. Oído, pues. Es una pista importantísima. El que nomás le va a durar, le va a servir solamente hasta 11. Solamente. Ojo, las matemáticas tienen operaciones contrarias. Las matemáticas tienen operaciones contrarias. ¿Cuál es la operación contraria de la suma? La resta. Correcto. La resta. Y la operación contraria de la resta. Perdón, 11 por 11, ¿cuánto da? La suma. La suma. La suma. La suma. Ojo que esta es para que tú juegues con esas dos operaciones. Miren que ahí se la dije. Hernán le dio toda la pista. Donde vea resta, realiza suma. Donde sea de suma, realiza la resta. O sea, que está malo. Y esa es la mejor forma. Están malos. Y esa es la mejor forma para hacer las pruebas en lo regular, en lo que vamos haciendo comúnmente. Listo. Profe. Esa es. Ah, ya entendí. Profe, una pregunta. O sea, que ahí donde usted está buscando, cuando dice con más hay que resolverlo con menos. Correcto. Operaciones contrarias. Miren, pues, que ahí se lo dije. Hernán se lo está indicando. Y ustedes deben estar en la juega. Operaciones contrarias. Profe. ¿Qué quiere decir? Si a mí me aparecen, por ejemplo, sumas, utilizo la operación contraria, que es? La resta, profe. Pero si a mí me aparece una resta, la operación contraria es? La suma. La suma. Pero no tenemos que hacerla así, en la juega. Listo. Continúo. Voy, 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 voy. Este que es el de la carrera de autos, son sumitas, son restas que debemos estar realizando. Ya debemos estar muy habilidosos para eso. Esta cuarta, pues, que fue la que Hernán me dio. A ver, busco por acá. Miren esta belleza. Mire qué belleza. Estas son una serie de figuras geométricas. Son una serie de figuras. ¿Cuál es la cualidad que tiene el triángulo? Es una pirámide. Profe. ¿Cuántos ángulos? ¿Cuántos ángulos? Tres. Ah, muy bien. Profe, tiene tres. Muy bien, ¿y el círculo? Ninguno. 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 Profe, una pregunta. ¿Y el cuadrado? Cuatro. Cuatro. Profe, me dijo alguien, tengo una pregunta. Profe, yo. Cuatro. Cuatro. Profe, una pregunta. Guardamos silencio, guardamos silencio el resto. Hay una persona que me pregunta una pregunta frente a esto. Silencio, al menos el que tiene una pregunta. Profe. Usted está compartiendo pantalla. Sí. Porque es que yo, yo no veo nada. El resto, María Ángel, mi monedita de oro. Yo se veo. Contéstame, ves mi compartida. Sí, la pantalla se ve. Sí, señor, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Profe, profe. 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 ¿Qué montón de María Ángel es los que tengo acá? Sí, se ve, sí, se ve. Profe, sí, se ve. ¿Querdan los audios? No, sí, se ve. Profe, sí, se ve. Estos ejercicios son para que tú... Profe, una pregunta. Estamos cerrando micrófonos y enseguida contesto preguntas. Cerramos todos los micrófonos y enseguida... ¿Cómo fue que abrirlos? Hay que pintarlo. No, ahí le dice a usted, marca con una X. Por eso es que no entienden. Sí. Mire la que tiene al frente. Mire todas las figuritas. Entonces me están preguntando... ¿Cuál? Voy a contestar la B. ¿Cuál de esas figuras tiene solo una cara circular? El triángulo. 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 El triángulo tiene uno. El triángulo. El triángulo. El trágulo. El triángulo. El triángulo. El triángulo. El cirúrculo. El círculo. El triángulo. El cono. El cono puede ser uno. La última preguntita. El cono. El prisma circular. Una pirámide. ¿Una pirámide? Tienen solo ese levantado, no? Pamplinas. en el cilindro que pasa que tiene una redonda me dijeron me dijo alguien que tenía una preguntita yo profe lo escucho muy bajito pero soy yo dale a la pregunta en la sopa de letras yo ya la hice pero no he podido entender los números de abajo que están en los tres primeros números profesor cuando en la clase hoy hasta las seis de la mañana cuál, 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 cuál profesor ahí arribita de los primeros tres números que aparecen en estos tres aparece ahí abajo de esos números no he podido entender ¿como así que no has podido entender? no se ven bien no los has podido entender ¿quién me ayuda? porque no se me ve por ejemplo este no lo ves ese sí pero los que están ahí abajo de esos tres que usted está marcando de esos tres esos son los que yo no he podido hacer porque no he entendido bien la actividad ¿y ese por ejemplo no lo ves? profe una pregunta profe él no lo ha podido hacer pero ese es fácil es solamente de buscarlo, de analizarlo despacio no se ve nada no se ve nada profe sí se ve profe sí se ve si no se ve profe sí se ve profe sí se ve cerramos micrófonos cerramos micrófonos cerramos micrófonos si usted no lo ve porque de pronto la la se distorsionó la información usted ya 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 va a coger un lapicito y en ese lapicito va a escribir todo a ver esos tres esos tres cuatro numeritos que no se ven listo para que estés para que no te perdás ya mientras mientras paso a la a las últimas actividades profe yo encontré uno profe una pregunta no pero ya necesito es que los copien que los copien que los copien no que me pues que los busques ya no ahorita más tarde profe una pregunta en una actividad dale una pregunta una pregunta en una actividad que a menos yo le digo en cual actividad en la actividad 4 de la 2 mire ah es que ya voy a ese voy a ese voy a explicarlo voy a hacer una voy a explicarlo y enseguida me hace la pregunta pero está en la jugada con la explicación dice así actividad número 2 eh observa la imagen ahí hay unos niños como en una fiesta profe estaba en la actividad 4 de la 2 eso es lo que te estoy diciendo préstale atención que estoy empezando a explicar la actividad 2 listo me cierran micrófonos una pregunta me cierran muchachos micrófonos me cierran micrófonos muy bien listo entonces empiezo con esta actividad número 2 aquí aquí pues lo que me están diciendo es analizar pues como la imagen de ahí me dicen en cuantas partes eh fracciones está la torta si cuantos pedazos tienen cuantos sobran entonces usted va a hacer su resta y todo eso si entonces ahí está esa es la primera parte de aquí me están diciendo me están diciendo acerca de una carrera tenemos todos los micrófonos cerrados tenemos todos los micrófonos cerrados yo bueno pero miguel estamos jugando yo quiero ser mi monito muy hermoso profe yo profe yo me estoy saliendo de la clase porque se me está empezando a ir el internet profe está silenciado perdón habilitar el audio profe todos aquí estamos haciendo o sumitas o resticas según lo que me indican esta esta es la tercera vez que voy a explicar esta preste la atención si a mí me dicen si yo veo aquí el signo de suma sí que ya lo estoy señalando voy a hacer la operación contraria qué quiere decir voy a restar de este esto para que esta información me llegue aquí repito repito resto de aquí este tenemos los micrófonos cerrados nadie nadie me va a interrumpir le voy a pedir el favor a mi compañero de que persona que me interrumpa por favor que voy a ir despaciecito para que me entienda listo entonces si yo tengo esta esta operación y yo veo este signo más le dije ahora usted va a hacer la operación contraria de doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete usted no va a hacer suma va a hacer la resta cuál sería restar de este el ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco le dije ahora hace la operación profe retíreme a esa persona que no ha escuchado la orden ahora voy con esta mire de que aquí hay un signo de resta cuál es la operación contraria de la resta la suma entonces aquí tengo esta suma perdón voy a hacer la suma quinientos setenta y ocho más cuatrocientos ochenta y tres la respuesta de esa operación de esa suma la pongo en esta parte esto ya lo había explicado ahora es la la tercera vez que lo explico ahora sí me voy como un poquitico más despacio para que para que me lo hayan entendido vuelvo y le digo operaciones si aquí me está diciendo sumar entonces usted va a restar estas dos cifras y la respuesta viene acá listo esa es la forma de este es colorear las figuras si según aquel la forma que me dice y de y decir cuántas figuras hay en total cuántas los están acompañando este es de ojímetro mirar cuántos triángulos conoces perdón cuántos triángulos hay cuáles conoces si es necesario miras en internet cuáles son los triángulos y a ver qué figuras se acomodan acá estos son los sólidos los famosos sólidos entonces qué figura es esta usted se va a ir usted puede mirarlo hay un cubo si no conoces un cubo si no conoces un cubo entonces vas y miras por ejemplo un dado y de ese dado te va a salir la solución a estos vas a mirarlo lo miras cuántas caras tiene cómo está conformado y todo eso acá por ejemplo la del cilindro la del cilindro vas a mirar una lata digamos de conservas sí donde viene la zanahoria donde viene por ejemplo el atún donde viene por ejemplo las ensaladas miras ese si nunca lo habías visto nunca te habías puesto analizarlo lo vas a analizar vas a mirar cuántas figuras tienes triangulares listo voy a esta actividad número 4 me he ido muy despacio para que vamos entendiendo clarito clarito imagínese que a mí me dice que si esta sola imagen esta sola imagen son 10 bicicletas esta sola imagen porque utiliza la estadística eso la estadística utiliza eso simple y llanamente para evitar tanto espacio tanto tanto espacio seguido por ejemplo en enero mire aquí me suman 10 bicicletas más 10 bicicletas serían 20 bicicletas aquí aquí yo veo voy a sumar este de junio 10 20 30 40 50 60 70 80 quien me está diciendo esta información mírelo acá listo son preguntitas que ustedes las analizan las miran despacio espacio sí hasta ahí bueno hay una mamá que va a regalar 120 120 prendas de vestir sí qué operación utilizar utilizarías para que a todos esos primitos que van a ser vestidos ese día les toque la misma cantidad de ropa o sea nadie salga con menos ni nadie salga con más entonces y para eso existe la división vamos a hacer una división por una cifra 120 dividido 2 120 dividido 3 120 dividido 4 y así sucesivamente mire este este es un es un juego que se llaman probabilidades probabilidades dentro de esta caja imagínese que usted está en esta caja mete la manito pero esa caja usted no ve nada usted no va a ver nada entonces usted mete la mano así con los ojitos vendados o con los ojitos cerrados y va a meter la mano cuál será el que más fácil se coge yo por ejemplo aquí veo dentro de esta caja que hay una dos tres hojas y hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho balones según usted cuál será el que más que más fácil puede salir cuando usted meta la manito es usted me va a contar eso no me lo va a contar ya va a analizarlo cuál de estos es más grande para que sea más probable que suceda el lanzamiento de la flecha y por último si la flecha está girando alrededor de una rueda qué área es más probable que apunte cuál es el pedazo que más apunta si es este o si es el más oscurito si es el más oscurito es el más clarito listo esa sería la actividad es una actividad que es más que todo para analizar para usted mirarla usted se va a ir muy despacio la puede compartir con el papá con la mamá ustedes lo ven si usted tiene dudas háblese con otro compañerito vení es que yo yo quedé como con una dudita de este si si no si entre los dos no pueden la otra semana me dicen exactamente dónde está dónde está la duda escucho preguntas pero de a uno no como la gritería que tenían ahora sino de a uno y mi compañero pero todos bajan la mano y la persona que tenga la duda esa persona y mi compañero ya ir le va a habilitar el micrófono eh si hermano bueno eh como estaban pues como muy desatentos entonces los ya les les puse la opción de que tengan que levantar la mano cuando hayan aprendiendo entonces ya los vamos a ir los vamos a ir soltando para que todos estén como que más juiciosos en la clase hay muchos que tienen levantado la mano entonces voy a habilitarle el sonido al azar al que esté ahí para que le haga la pregunta al profesor vamos a empezar entonces con Sofía Sofía Rodríguez te escuchamos profe profe en la sopa de números yo no encontré el número ochenta y un mil trescientos noventa amor analízalo analízalo despacio acuérdala que recuerda esta información te va a servir mucho acuerda que vienen de arriba a abajo de izquierda a derecha de derecha a izquierda si de arriba a abajo de abajo a arriba de izquierda a derecha y de derecha a izquierda mira a ver si en el sentido de derecha a izquierda ahí está porque ese puede ser la parte donde te enredo listo prince siguiente vamos a escuchar a Mateo Mona dale Mateo Mona cuéntamelo todo hola hola Mateo hola yo tengo una preguntita sobre hayan de este término de explicar ahí empieza que es que el correo electrónico eso lo vamos a dejar para otro momento pues no sé si mi compañero lo va a hacer ya pero si me gustaría yo ya lo leí y ya y ya y ya ya entiendo todo pero no lo ha hecho por por eso hasta las tres ciertos tenemos si no si yo creo que si me da porque eso es como explicarles básicamente corto listo pero entonces démosle me das un minutico por favor porque otra de estas otras personas tienen preguntitas y me gustaría solucionar si dale vamos con Juan Emanuel Juan Emanuel Juan Emanuel lo escuchamos no hablo nada Juan Emanuel ¿se escucha? si si dale lo que pasa es que yo tenía lo que pasa es que era ahorita que yo tenía la mano levantada pero no sé cómo bajarla ah bueno ah bueno listo escuchemos a Samuel Olivares Samuel lo escuchamos profe que si me repite lo de los balones que se me fue el internet claro mi Samuel claro hermano esperate un minuto un minutico mi Samuel Samuel no sé si has visto si ves aquí que hay tres hojitas si o si si lo ves si y hay un montón de pelotas en total hay ocho pelotas si cerraran los ojos y metieran la mano cuál sería más fácil de sacar pelotas u hojas pelotas por qué porque hay más correcto mi joven amigo ojo que ese dato que usted me acaba de de dar le va a servir para esta actividad ¿listo mi campeoncito? si listo papá siguiente profe se le silencio el audio miremos a ver que otras personas tienen preguntas para empezar a solucionar ayona dale ayona la escuchamos ¿de quién? a Inoa la escuchamos no hablo de Inoa María Ángel María Ángel María Ángel tiene alguna pregunta por ahí sí profe bueno dale profe es que ya les cuando ustedes dijeron que si alguna persona sabía tocar algún instrumento yo sé tocar piano listo listo príncipe listo príncipe listo príncipe muchas gracias señor tavera hágame huya mi hijo escuchamos escuchamos a Valentina está que se habla Valentina la escuchamos que profe que es que en estos días mi mamá me dijo que es que que si diga el profesor que si se van a montar las clases en youtube porque es que hay que pregunta tan buena me encanta y estas clases sí y estas clases se están montando por youtube para que ustedes los vean también cierto los estamos haciendo los días jueves los días viernes para que ustedes estén al pendiente que quiere decir eso si Hernán explicó algo aquí y a usted se le pasó por alto algo se le olvidó o se le cayó el internet a usted entonces puede ver la grabación y en esa grabación usted puede quitar también las dudas a esa pregunta me encantó y muchas gracias bueno a verita no sé si Hernán si ya damos ya me da como el tiempito para explicarle entonces la dame un minuto ya le escucho a sebastián tavera que que está que me habla este hombresote dónde está sebastián tavera no lo escucho no lo veo dale sebastián te escuchamos sebastián sebastián claro ya se la escucha yo tenía y aún no quería saber cómo el laberinto que no lo aprendí todavía sebastián sebastián ese es sumitas esa base de sumitas trate un minutico que estoy llegando a él un minutico si vos ves esto va a ser la punta de sumitas entonces aquí yo me voy a ir despacio y voy a resolverla uno más cuatro cinco voy a ir por aquí cinco más tres ocho ocho más cinco trece hasta que yo llegue acá y me de treinta y cuatro si despacio no me puedo ir muy rápido y voy con un lapicito muy suavecito esa es la mejor sugerencia que yo le doy señor tavera muy suavecito y va a ir haciendo la señalización de los numeritos para que así se le haga más fácil y ojo con la segunda pregunta que también tiene que ver con suma y resta listo ven perdón con consuma mi querido amigo compa compa yo pienso de que ya puedes eh continuar mi 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 caso ya es ah bueno eh gracias hernán eh buenas tardes para todos eh mi nombre es ya y ricardo córdoba yo voy a ser el profesor de de tecnología eh espero pues nos podamos entender ya que hay algunos que que me conocen del año pasado y de pronto hay muchos nuevos vea eh para esto de las clases virtuales necesitamos que chicos que ustedes estén muy concentrados más que todo en la explicación no en preguntar sino en la explicación que le va a dar el profesor hernán y la que le va a dar el profesor ya ir y nosotros vamos a tener un tiempo eh determinado para que ustedes puedan levantar la manito y nos hagan esa serie de preguntas eh es muy maluco por ejemplo tenerlos así como los tenemos en estos momentos porque yo sé que hay un una incertidumbre de 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 preguntas o de dudas pero entonces vamos a tenerlos así hasta que aprendan si están en la clase todos deben de estar silenciados silenciados hasta que el mancho les haga la pregunta o hasta que el profesor ya ir les dé la la palabra para hacer la respectiva pregunta de lo contrario entonces los vamos a tener así y ustedes no van a poder participar en la clase eh cuando estamos en virtualidad lo bueno es que haya interacción tanto el profesor como el alumno pero si ustedes nos permiten hacer eso si no entonces la clase se vuelve mucha bulla pregunta al uno pregunta al otro y no nos vamos a poder entender entonces yo sé que eh esta es la la primera clase nos vamos a ir entendiendo y yo sé que ustedes van a ser unos chicos pues muy juiciosos y a partir de la próxima clase entonces van a estar más atentos y van a respetar el uso de la palabra cuando estemos los hablantes Hernán y el profesor ya ir ustedes deben de estar escuchando y ya cuando ustedes quieran preguntar nosotros les vamos a dar la oportunidad de que ustedes lo puedan hacer bueno ahora cuando ya falten cinco minuticos les habilito el chat para que todos por favor todos por favor escuchen muy bien coloquen su nombre completo y el grado nombre completo y el grado una sola vez entonces hágalo bien lo debe hacer bien para que no tenga no encontramos nombres repetidos ahí bueno entonces eh referente a la guía ya el profesor Hernán hizo una muy buena explicación yo pienso que ya todos quedaron pues como eh duchos digámoslo así con la explicación que el profesor les dio entonces ahora vamos a mirar la parte de tecnología que es básicamente como una lectura donde yo sé que ustedes bien juiciosos ya la leyeron y la hicieron que se trata sobre el correo electrónico como medio de comunicación entonces eh voy a preguntar hay unos que tienen por favor todos bajen la mano bajen todos la mano los que tienen la manito arriba la van a bajar bien juiciosos cuando yo haga la pregunta yo miro a cual voy a seleccionar o el compañero Hernán también me puede colaborar allá con eso y miramos entonces todos van a bajar la manito eso muy juiciosos así los quiero a todos a todas las niñas y a todos los niños eh bien juiciositos así como dice el profesor Hernán todos son unos calidositos entonces vamos a estar muy atentos entonces eh quién me dice quién me dice qué es un correo electrónico y para qué se utiliza Hernán te da la posibilidad de que me escojas uno o lo escojo yo por acá eh espérate un minutico voy a mirar si me da Sofía Aguilar no no me dio no te dio ah ya ya sí 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 me da Sofía Aguilar Sofía Aguilar sí se utiliza para mandar por ejemplo los las tareas a los croquis muy bien Sofía eh quién más quién más me dice eh otra definición elige nombre elige nombre yo eh Ángelo Posada hola hola profe hola Ángelo cómo estás profe el correo electrónico se utiliza para comunicarse con otras personas muy bien se utiliza para comunicarse con otras personas bueno qué otra preguntica qué medio de comunicación prefieren ustedes que sea más efectivos el telegra el telegrama o el correo electrónico cuál llegaría más rápido quién me responde Andrés Felipe eh Andrés Felipe Andrés Felipe no lo escuchamos cuál es el apellido de Andrés Felipe yo creo que dice como gustamante no sé cómo cómo dice ahí o Tomás 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 y María el que aparece Tomás y María coge cualquiera coge cualquiera por favor bueno bueno chicos entonces vamos vamos a continuar entonces ya 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 ustedes saben que es un correo electrónico y para qué se utiliza yo el correo electrónico entonces del correo electrónico ya sé que puedo enviar mensajes puedo compartir video puedo compartir imágenes puedo compartir vínculos etcétera eso lo puedo hacer a través del correo electrónico voy a mostrarles acá en la pantalla lo que cargue bueno entonces aquí en la estructura del correo electrónico ustedes miran voy a mostrarles acá entonces aparece el nombre entonces dice nombre del usuario el nombre del usuario cuando yo voy a crear un correo electrónico lo primero que voy a tener es un nombre de usuario por ejemplo puede ser Emanuel punto Vélez ese sería mi nombre de usuario para qué se utiliza el símbolo arroba entonces mírenlo acá está el símbolo arroba y luego viene el nombre de la organización ¿cuáles organizaciones hay? está Homemade Yahoo Gmail etcétera hay muchas más y luego está el tipo de organización entonces el tipo de organización por lo general es punto com hay 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 cuando por ejemplo yo creo un correo electrónico dependiendo del país donde esté así mismo así mismo voy a colocar el el correo electrónico por ejemplo si es si es para en México sería MX si es en Colombia terminaría en punto co si es para Chile punto CL y así sucesivamente entonces las partes las partes de una dirección de correo electrónico entonces son las que tenemos aquí que son el nombre el arroba el dominio y el tipo de dominio miren los tipos de dominio que hay acá punto com punto es que es de España punto go que son de organizaciones gubernamentales punto rg que son de de otras organizaciones del sin ánimo de lucro y entonces acá tenemos por ejemplo los proveedores de correo electrónico los más comunes Gmail Homemade y Yahoo bueno me imagino que todos todos deben de tener correo electrónico levanten esa manito todos deben de tener correo electrónico quien no tenga correo electrónico no puede estar en las clases del profesor Hernán y el profesor Yair todos deben de tener un correo electrónico bueno entonces yo digo yo veo que todas esas manos están arriba entonces es porque todos ya tienen su correo electrónico muy bien pueden bajar la mano bueno entonces es como como básicamente básicamente eso es lo que tienen del correo electrónico y una actividad y una actividad que tienen ahí que es una actividad pues muy sencilla que son unas preguntas que les dice en la actividad que es un correo electrónico tiene tres preguntas ustedes eh de acuerdo a la lectura van a a resolver eso eh cuáles son los elementos de un correo electrónico ahí van a seleccionar la la respuesta correcta y así sucesivamente entonces miren que eso del correo electrónico era algo pues muy sencillo más de lectura como para que ustedes entendieran algunas cosas y ahora eh si tienen alguna preguntica me la hacen bueno cada vez cada vez que terminemos una actividad cuando yo les dé les esté enseñando tecnología vamos a utilizar un recurso o sea ustedes van a hacer una actividad entonces yo aquí en el chat de una vez en el chat les voy a compartir ese link y de una vez el chat va a quedar habilitado para que coloquen de una vez su nombre completo y el grado voy a habilitar el chat de una vez entonces en el chat chicos en el chat les voy a colocar les voy a a dejar el link que ustedes van a utilizar para hacer la actividad cuando ustedes terminen esa actividad por favor van a colocar su nombre completo y el grado y finalizan con enviar o con terminar y la próxima clase les voy a mostrar quienes sacaron eh 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 la actividad eh buena y quienes la sacaron mala entonces yo sé que todo les va a ir muy bien y todos voy a habilitar el chat eh aquí dice todo el público el chat ya está habilitado y ahí les voy a colocar el link entonces en ese link ustedes le van a dar ey sebas sebas nombre completo es nombre completo y el grado muy bien nombre completo y al ladito colocan el grado ojalá lo hagan una sola vez no corran no tenemos prisa para hacer las cosas chicos hagan las cosas bien cuando ya haga su nombre se va a meter en el link y en el link la actividad que hay hace referencia al correo electrónico es un apareamiento usted con clic sostenido si lo está haciendo desde el computador lo hace con su mouse normal si lo hace desde el celular con el dedito selecciona y arrastra donde pertenece eh la frase o la palabra referente a lo que se le están preguntando cuando ya vaya a terminar coloca su nombre y coloca el grado bueno entonces ahora sí voy a a colocar por acá voy a quitarle ya la opción las preguntitas que tengan voy a a responder varias preguntitas y yo creo que vamos finalizando porque ahora tenemos otro encuentro pues vamos a bueno entonces pueden habilitar el micrófono ya lo pueden ustedes mismos pueden habilitar su micrófono y ojalá de a uno por favor si van a hacer la pregunta escuchemos el que hace la pregunta soy yo quiero decir una pregunta profe a uno de a uno de a uno profe ojo a mi no me deja abrir profe mateo monada si te escucho profe profe voy a silenciar los de nuevo porque no así no me gusta uno solo yo le doy enviar profe no me deja entrar profe sí profe yo le doy enviar a para enviar el nombre mío y no me 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 da para enviarme y no me da para enviar un mensaje no por uno profe profe por uno sí te escucho eh a mi tampoco me da para a mí tampoco me da para enviar el chat puede iniciar un chat con Juliana Álvarez sin todos durante la reunión el chat ya está habilitado chicos para que coloquen el nombre el chat ya está habilitado y tiene que darle a enviar a todos a mí ya me dio profe a mí no me dejan bien porque me a mí ya me dio ya le envié profe a mí no me dejan bien porque me dice que le ven bonito es justo porque los niños no dejan profe en asignatura que deben de colocar los niños tecnología o si no coloquen componente numérico asignatura pueden colocar componente numérico lo que pasa es que se salió y se perdió el link se perdió me lo puedes enviar otra vez otra vez sí mamá la mamá que está hablando por favor ahí les voy a volver a enviar el link a los que no lo hayan encontrado ahí para que lo hagan ahí les envié de nuevo el link hernán abrí dale listo no sé si tengas que algo más que decirle hay mucho con pero no dejan no dejan hablan y no se les escucha ninguno sí vamos entonces la otra semana a solucionar como las otras preguntas que se vayan presentando en el transcurso de la solución de este de todas maneras hay que tener en cuenta que empezaron desde ayer listo sí sí claro claro listo damos por terminada la la sesión la sesión listo chicos todos todos colocaron el nombre en el chat todos colocaron el nombre en el chat tienen todos el chat habilitado ahí están levantan la mano levantan la mano si ya todos colocaron el chat porque vamos a ir terminando ya la reunión dos minuticos y cerramos ya la reunión para que todos terminen de colocar por favor chao chao ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!